chicos este este vídeo estoy en mi partida ya saben ustedes de buscando like harryne en supervivencia pero si chicos estoy ronco ya me oyeron ese no es el caso chicos es que como ya saben cómo se llama bueno algunos no lo vieron es que apareció una steve en mi juego como si alguien me estuviera espiando el juego micro estaba yo jugando ese momento pues alguien estaba espiando no sé que en parte de alguna árbol o algo así pero yo me sentí vigilado cuando grabado el vídeo pues esto nos voy a dejar el vídeo los bueno pues los dos vídeos donde dijo todo el tiempo esto no puede estar pasando todo el tiempo estuvo observado y el de cómo se llama ya y el vídeo verdadero cuando dije estoy jugando aquí en micrófono sí cuando yo no es que no se los quise contar chicos cuando yo terminó de grabar estaba bien pero es que lo que escuchaba era que hubo como que alguien se movía en el agua pensé que era un cerdo y voltea a ver para matarlo y que vea un a un hero brain que metiéndose acá y luego cuando me meto a buscarlo me pongo en crear creativo para buscarlo mejor y es donde no lo encuentro creo que era por acá donde estaba el hero brain a por acá estaba aquí estaba aquí estaba aquí así estaba así viéndome y en esta ocasión no puede ser de nuevo me va a tener un corte y regresamos chicos disculpen por ese corte que acabo de conectar mi tablet como les decía por aquí esto no estaba chicos no me pongan negativo un dislike porque esto sí o no no estaba yo estaba caminando aquí y pases que hasta ya volando y por acá también y no estaba esta cabeza vi alguien aquí chicos aquí me estaba espiando a alguien quien puso todo esto miren miren si vieron chicos como la hoja estaba grandota algo pasa en mi minecraft es que yo no sé ni un mod miren para que me crean ya están los oscuros huesos a ver a ver vamos a quitarlo porque sale así ya me enfado ya está a ver vamos a poner ah si chicos como les decía verán disculpen por ese corte bien es que me vienen a interrumpir miren como podemos ver aquí no tengo el mod y van a pensar que el corte lo borré pero no no lo borré va a seguir pasando esto es que ni nadie está jugando conmigo ni estoy en la partida de nadie porque si ven que esa es mi partida donde sale nadie ni me la nadie ni me la regaló y nada van a estar intentando decir ay dinan es falso pero esto es de verdad 121 mundos tengo así bueno voy en busca del link de herorraine miren en continuación vemos que estamos en el mundo de Minecraft la cabeza no la había quitado bueno eso bien vieron vieron como como pasó eso el rubio es no bueno lo que le quiero decir es que se me traba mucho como si como si gente se me metiera mucha gente se me metiera en la partida como podemos ver si si vieron aquí estaba un pájaro nomás y de la nada salió un cerdo como si alguien invisible hubiera puesto un huevo de cerdo es que miren nadie está jugando conmigo soy el único de la partida si ya no se ni que vi si vieron pero se metió algo aquí acá a este árbol y de acá ya y acá es donde mira vi que era como alguien así enano y que como que atravesó la hierba y desapareció y lo vi cuando desapareció y acá no se si ya desapareció sigue escondido bueno ya no está creo que si se desapareció vamos a ver si podemos ver algo mira 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 ahí va ahí va ahí va dónde va dónde va ay esa vaca no deja ver lo vieron lo vieron Es que no puedo creerlo Vieron, iba corriendo algo azul aquí Bueno, vamos a Ponernos en supervivencia A ver si tiene el valor de atacarme Hero Brain Bueno, vamos a ponerme así Se me cerró el Minecraft Muy bien, esto está diabólico Yo mejor me voy